Hola amigos, les saluda Alberto y en esta oportunidad les voy a indicar cómo instalar Joomla 2.5.6 en Windows. La vez anterior instalamos MAMP Server en un equipo Mac para tener un servidor local. Esta vez vamos a instalar el SAMP que nos permitirá tener nuestra máquina como servidor local para instalar Joomla. Para esto vamos a ingresar en la siguiente página www.apacheframes.org.in.samp-windows.html Ustedes tienen aquí la dirección, pueden copiarla y descargar el programa. Aquí dice, aquí tienen un link para poder descargar. Una vez que ustedes tengan descargado el programa, vamos primero a hacer una prueba de link para ver si es que está activo. Sí, ustedes pueden descargar el que dice MAMP para Windows. Y su última versión. Esperamos un momento hasta que nos dé el instalador. Y ustedes eligen la versión, el tipo de archivo que ustedes necesitan, si es un archivo zip o un archivo exe. Yo les recomendaría que bajen el archivo con extensión .zip. Esperamos un momento hasta que nos descargue el archivo y vamos a descargarlo. Tengo que decir que mi conexión está un poco lenta debido a que estoy utilizando Windows con VirtualBox en mi equipo Mac. Y eso implica que ocupo algunos recursos de mi propia máquina para tener los dos sistemas operativos. Pues bien, ahora vamos a descargar el archivo. Lo guardamos. Ustedes pueden guardarlo en el escritorio. Una vez descargado, lo van a descomprimir y lo van a instalar. El método de instalación prácticamente tiene que ver con los programas que son para instalar Windows. Es decir, siguiente, siguiente y finalizar. No, es mucho más que eso. Pues bien, una vez que ustedes ya tengan instalado el ZAMP, vamos a abrirlo y a probar cómo funciona. Para esto, ustedes deben crear un icono en el escritorio para tener acceso más rápidamente. Abrimos el ZAMP. Vamos a ver, vamos a poner un stop, un stop para empezar desde cero. Ya. En esta vez, cuando ustedes abren el ZAMP, va a aparecerles así. En esta ventana. ¿Qué tienen ustedes aquí? Lo mismo que nosotros habíamos instalado en el tutorial anterior para Mac, vamos a instalar para Windows. Y es un servidor Apache con MySQL. En esta ocasión también tiene FileZilla como program y Mercury. Lo más importante es que nos permite instalar el Apache y MySQL, que es lo más importante para atender nuestro Ayumla activo. Entonces, vamos a iniciar primero solo estos dos servicios. Hacemos clic en Start y en Start en MySQL. En Apache y MySQL, los dos deben estar corriendo y activos. Una vez que ustedes hayan iniciado los servicios, podemos minimizar esta ventana. Vamos a ir a la página de Yumbla, www.yumbla.org y vamos a descargar la última versión. La última versión, como ustedes pueden ver, hasta el día de hoy, el 11 de julio del 2012, es la versión 2.5.6. Ustedes pueden bajar para probar cómo vamos a instalar. Entonces, vamos a guardar. Es un archivo zip. Ustedes lo guardan. Asimismo, en donde ustedes suelen guardar sus archivos. Una vez que ustedes ya tengan descargado el Yumbla, vamos a descomprimirlo y vamos a ver qué tipo de archivos tienen. Como ustedes se pueden fijar, aquí tienen muchos archivos, muchas carpetas y es ya el paquete para nosotros poder instalar el Yumbla de manera local en nuestro computador. Para esto, la carpeta que ustedes acaban de descomprimir, la vamos a mover a la raíz del ZAMP. ¿Cómo lo conseguimos? Para esto vamos a entender un poco mejor. De la siguiente manera, abrimos el ZAMP y vamos a abrir el administrador, el administrador del Apache. Hacemos un clic. Si ustedes no se fijaron muy bien, hacemos clic aquí en Admin. Y nos envía a esta página de aquí. Si es que ustedes tuviesen algún problema porque aparece aquí un mensaje previo que dice que nosotros tenemos que aceptar estar en la internet, es debido a este programa que es un servidor local, pero en tal caso no influye en nada en la seguridad o el desempeño de su equipo. Ahora vamos a hacer clic en phpMyAdmin. Y como ustedes pueden observar, es igual y funciona de la misma manera que para un equipo MAC. ¿Por qué estamos haciendo estos dos tutoriales? Porque estamos dando la oportunidad para los equipos que tienen Windows y para los equipos que tienen OSX, en poder brindar la oportunidad de instalar Joomla. Y partir desde ahí a crear un sitio web con este administrador de contenidos. En esta ocasión vamos a crear una base de datos que se va a llamar, por ejemplo, Joomla. Creamos la base de datos y por el momento no contiene nada, está vacía, tiene cero tablas. Como les dije anteriormente, vamos a iniciar la instalación moviendo esta carpeta, la descomprimida, al sitio de ZAMP. Abrimos el equipo, abrimos el disco duro, vamos a la carpeta de ZAMP. Y vamos a ubicar nuestra carpeta descomprimida dentro de la carpeta que se llama htdocs. Para facilidad, voy a cambiarle el nombre que viene por defecto a la carpeta de Joomla y solo le vamos a poner Joomla. La movemos a este sitio y esperamos un momento. Una vez que se haya movido la carpeta, vamos a ir nuevamente acá al phpMyAdmin donde terminamos de crear la base de datos y nos movemos nuevamente a nuestro localhost. Aquí vamos a tener localhost y escribimos Joomla. Y listo. Aquí ya estamos en el primer proceso de la instalación de Joomla en nuestro equipo con Windows. Vamos a elegir la instalación en español. Hacemos clic en siguiente. Vemos que todo esté activado y funcionando. Y hacemos clic en siguiente. Aquí tiene Joomla la licencia GNU y tiene los términos y condiciones que ustedes pueden leer. Para este caso, vamos a hacer clic en siguiente. Listo. Hemos llegado a este punto. El usuario que nosotros tenemos va a ser root. La contraseña va a ser root. La base de datos es la que nosotros creamos anteriormente que se llama Joomla. Joomla. Y el prefijo de la base de datos es muy importante porque este prefijo es rotativo. Que quiere decir que cada vez que nosotros vayamos instalando Joomla o hagamos una nueva instalación, este prefijo no va a ser igual al que tenemos actualmente. Entonces, ustedes deben tener en cuenta que si tienen varios Joomla en la misma base de datos, deben dirigirse con un distinto prefijo y tener en cuenta cuál es el prefijo que ustedes están utilizando para su actual sitio web. Hacemos clic en siguiente y esperamos un momento porque tengo un error. Listo. El error fue que yo tenía aquí en el localhost solamente localhost. Bueno, para este caso he agregado o he especificado el puerto que es del 3306. Y la contraseña voy a dejarla vacía puesto que tuve una confusión porque yo ocupo la contraseña como root en mi localhost en el equipo Mac. Pero para Windows no la voy a ocupar. El usuario lo voy a dejar igual y vamos a ver qué pasa. Listo. Hemos logrado estar en el siguiente paso que es habilitar una cuenta de FTP. Por el momento, como lo hice en el anterior tutorial, no le voy a activar esta cuenta porque podemos activarlo directamente desde nuestro Joomla. Vamos a hacer un clic en siguiente y aquí ponen el nombre de su sitio web. Por ejemplo, mi primer Joomla. Joomla. Aquí pueden poner ustedes su correo. Voy a utilizar un correo opcional. Vamos a tener la palabra admin o el nombre de usuario que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, en mi caso voy a poner Beto y una contraseña que es del administrador. Es muy importante estos tres campos y ustedes tienen que escribir o recordarlos muy bien, puesto que estos campos nos permitirán ingresar en el administrador de nuestro Joomla. No vamos a instalar los datos de ejemplo que vienen por defecto en nuestro Joomla porque vamos a realizar un sitio web desde cero nosotros mismos. Para eso necesitamos una instalación limpia que no contenga ningún tipo de artículos, de contenidos, etc. para que nosotros podamos entender mejor cómo funciona Joomla. Hacemos clic en siguiente. Y este paso es importante porque dice eliminar la carpeta de instalación. Caso contrario, no vamos a poder acceder a su sitio o a la administración. Entonces hacemos clic en la carpeta de eliminar, carpeta de instalación. Aquí dice con un poco de letras oscuras la carpeta de instalación ha sido eliminada correctamente. Vamos a sitio. Y vemos que tenemos instalado el Joomla. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero haberlos ayudado, espero haber contribuido un poco más a sus conocimientos. Y espero de que practiquen el instalar Joomla en un equipo con Windows 7. Como ustedes pueden ver, puede dar un poco de errores, pero al final son errores que se solucionan muy rápidamente. Si ustedes tienen alguna duda, pueden contactarme mediante mi canal de YouTube y yo les responderé lo más pronto posible. Para próximos tutoriales vamos a aprender a crear un template en Joomla, vamos a crear los contenidos, vamos a crear unos menús, vamos a ser un poco más divertido y a crear un poco más rápido nuestro sitio web en Joomla. Que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!